¡Como el torneo de la vida! ¡Como el torneo de la vida! Más que todos los partidos de altura que he jugado la mayoría, entonces quizás se puede ver también esa vez. Coincidentemente son los partidos de altura, pero hay que estar preparado para cualquier eventualidad. Un alquero siempre necesita continuidad y tras hacer los partidos uno eso va al horario. Un gran equipo por algo estuvo en la final del torneo de verano, entonces y más aún ahora en su cancha, pues es complicado. Cuidarnos en realidad de todos, de la altura, de la cancha, de la pelota Entonces, está percabido Está bien Gino, está el delantero Cayorda me parece Entonces, hay muchos, muchos delanteros